Cancún, InfoCrow. De acuerdo con los primeros reportes, los números de emergencias recibieron varias llamadas alertando sobre la detonación de armas de fuego al interior del bar y se hablaba de varias personas lesionadas. Tres de las personas heridas perdieron la vida minutos después en el lugar de los hechos, y una más fue trasladada de emergencia al Hospital General de Cancún, donde su condición se reporta como grave. Tres hombres muertos y uno con heridas graves fue el saldo de un ataque reportado esta noche en el interior del bar y coctelería El Gordo, ubicado sobre la avenida Talleres de la Región 103 de Cancún. Almohadilla y informa pic.twitter.com barraxkitrif, Diario de Yucatán, arroba Diario de Yucatán, october 20, 2018 Hechos delictivos reportados este viernes en Cancún La jornada delictiva en la zona norte de Quintana Roo se mantiene a la alza. En las primeras horas de la mañana se reportó una persona calcinada en la colonia Cunamaya. Y el cuerpo desmembrado de una persona, al parecer de sexo masculino, fue dejado en bolsas negras frente a la puerta de entrada de White Barbershop, cuyo propietario fue secuestrado en días pasados, y al parecer liberado tras el pago de un rescate millonario. Por la tarde se denunció el secuestro de una joven estudiante que se encontraba en el paradero de autobuses frente a la Universidad Lasalle, en la avenida Colosio de Cancún. Poco antes de las seis de la tarde se reportó la ejecución de una persona en la colonia Cetina Gasca de Puerto Morelos. El cuerpo del oxicio quedó sobre la banqueta, en una zona muy transitada.